vale no fue una idea así de golpe vamos a ver fuck y bueno estamos aquí de regreso en otro vídeo y bueno esto debería de ser el tercer episodio pero hubo unos problemas grabé el segundo episodio pero no me había dado cuenta que por alguna razón el micrófono no se estaba grabando y pues bueno tengo un vídeo con nada más sonido de fondo del juego y un montón de estática si no hubiera la estática igual podría recuperar las imágenes y hablar encima del vídeo pero pues la estática hace que sea casi imposible no tendría que quitar el audio y todo y pues perdería un poco de interés el juego pero había hecho muchos avances como ven ya no estoy en la nave chiquita en la atmosférica ya estoy en una vez más grande esta es mi pequeña cabina de mandos de mi nave como decirle mi nave nodriza por decirlo de alguna manera es una nave bastante está bastante grande y bastante grande tenemos aquí un súper mega reactor tenemos una pequeña torreta interna que de hecho no tiene balas vale necesito ponerle balas tenemos aquí nuestro puesto de mando tenemos dos sillas extras por cualquier cosa giroscopios esos pequeños displays que los mostraré un poquito más adelante tenemos aquí el súper mega reactor para poder funcionar tenemos aquí un tanque de hidrógeno gigantesco tenemos de este lado tanques de oxígeno generador de oxígeno baterías la todas las interconexiones que necesitamos para conectar todo junto aquí tenemos una pequeña puerta el timer que no me dio cuenta que que sonaba al tenemos el timer el bloque programable para controlar los displays un tercer giroscopio aquí tenemos un reactor pequeño para cuando nada más estamos utilizando la refinería y todo eso y que las celdas solares no nos den la energía suficiente aquí tenemos el ensamblador y la refinería con los módulos de eficiencia conectados para que vayan más rápido para que consuman menos energía y para que produzcan mejor ya que por ejemplo los lingotes de metal necesitamos dos menos de metal para generar un lingote y con los módulos de eficiencia hacemos una mena por un lingote entonces ahí no perdemos materiales vale lo de aquí atrás esto son unas supermerapuertas de garaje que puse de esta manera cuatro de ese lado cuatro de este lado una y una para poder sellar la parte de aquí del centro que me hacía falta esto es para poder sacar nuestro pequeño vehículo este vehículo es un vehículo minero pero no hice más que nada para poder minar y él ya que la nave que tenemos arriba que ahorita la muestro también puede minar hielo pero llega a cierta cantidad que no puede moverse le cuesta mucho elevarse y todo ese aspecto no le cuesta mucho girar y todo y este vehículo al ser un vehículo terrestre puede cargar muchísima más cantidad de peso aquí tenemos el pequeño este display nuestro pequeño panel solar con un pequeño motor para ajustarlo dependiendo el sol que para la gente noche y no se va a ocupar mucho aquí tenemos nuestro pequeño taladro con un montón de extensiones y con pistones para poder hacer un hoyo lo bastante profundo para sacar bastante hielo de hecho acabo de llenar este tanque y aún tenemos 72k de hielo que nos daría yo creo para una mitad de tanque aquí en nuestros displays tenemos la capacidad del tanque de hidrógeno la de oxígeno cuanto urano 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 uranio tenemos como están las granjas de oxígeno que ahorita no está generando oxígeno porque no hay sol y el estado de las baterías de este lado tenemos un poquito más avanzado todo lo de las baterías la corriente máxima la entrada máxima que tienen la energía almacenada que traen la entrada de corriente y todo este tipo de cosas aquí tenemos el panel solar los dos paneles solares lo que tenemos es la corriente máxima de entrada y de salida pero como digo es de noche así que estos no van a estar funcionando y aquí atrás tenemos repetido lo que es el tanque de oxígeno y el tanque de hidrógeno para más o menos sirviendo cuánto nos quedan los tanques y aquí tenemos los lingotes que tenemos en inventario no grava 2.3 hierro 31.3 de oro tenemos 203 nada más no tenemos casi nada de oro tenemos mucho silicón lo podemos ver aquí en la barrita o aquí en los números de cantidad máxima no y bueno es lo que tenemos en displays para esos displays se utiliza este pequeño bloque programable que se utiliza este código para poder hacer que todo funcione que es un código que encontramos en la workshop está el normal y está en español y en otros idiomas eso si se necesita se puede ver un poco más adelante pero con descargárselo y usar unos cuantos comandos podemos visualizar todo lo que necesitamos aquí es la nave por dentro vamos a ver la nave por fuera esta sería nuestra pequeña nave por fuera vamos aquí la parte de enfrente me gusta mucho cómo quedó me gustaría que todo lo que están de negro fuera de vidrio pero es un poco complicado poner todo el vidrio tenemos seis turbinas atmosféricas para que no hagan ningún problema a la hora de aterrizar o despegar porque eso puede cargar muchísimo material así que igual y si lo lleno puede que le cuesta un poco de trabajo pero con seis turbinas es más que suficiente para movernos tenemos acá atrás dos turbinas de hidrógeno las más grandes que pudimos colocar y en los tenemos cuatro y cuatro y enfrente tenemos cinco cinco para poder frenar esto ya había hecho una prueba las primeras dos veces no voló hasta la tercera pudimos hacerla que se elevará pero ya es completamente funcional el único problema es que creo que voy a tener que cambiar el tanque de hidrógeno adentro moverlo un poquito y ver si puedo introducir dos tanques porque si nos ponemos en la parte de aquí y encendemos los las turbinas de hidrógeno ahí está y nos fijamos en la barra de hidrógeno a la hora de que activamos las turbinas traseras comienza a bajar y comienza a bajar bastante rápido vamos a pagarlas no quiero gastar tanto entonces bueno ya lo tenemos para producir yo no yo creo que puedo meter y lo suficiente como para pro llenar dos tanques pero si me gustaría poder tener más hidrógeno almacenado porque la luna está 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 un poco retirada entonces hay que ir hay que frenar hay que explorar y hay que regresar entonces no me gustaría quedarme a la mitad de el espacio no que de hecho si en la luna encontramos platino podríamos construir al menos una turbina de las espacio que ya no necesitan hidrógeno porque todo esto es de hidrógeno y necesitan tener todas estas conexiones para ser alimentados por hidrógeno y eso hace que la nave no sé no me termine de convencer el aspecto de la nave con las turbinas de hidrógeno ok corriente máxima paneles solares baterías bien entramos vamos a un ajuste esto no vamos a bloquear esto que si no se nos va de bares modo 2 bajamos los paneles solares pero antes de bajarlos hay que alinearlos esto así y este al lado contrario aquí ahí perfecto lo bajamos muy bien revisamos no no se ven motores dañados y esto tenía que ser de otra manera ahí está perfecto muy bien muy bien vamos a mover esto así para que agarren bastante luz y no nos moleste mucho muy bien motores parece bien no tenemos nada atascado bien empezamos encendemos rector grande apagamos rector pequeño no la dejamos encendido tenemos un modo activamos turbinas vamos a activar propulsores y a despegar vale 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 vamos a quitar que nos afecte la gravedad bien dónde está la luna está hacia allá bien a ver aquí viene lo interesante vamos a alinearnos un poco más así ahí está y aquí vamos aumentando potencia de los propulsores potencia máxima que es alcanzada vamos a empezar a subir poco a poco apuntamos hacia la luna como va el tanque de hidrógeno vale tenemos 62 por ciento todavía vale bien y hemos avanzado a 7000 metros velocidad máxima las granjas de oxígeno son al 8% uranio ha bajado punto 1 vamos bien baterías 99.9 paneles solares produciendo 112 y 88 tenemos un extra de 48.3 vale 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 y un pequeño bajón tengo una notificación vale vamos a salvar el mundo bueno Vale, disminuimos potencia Vamos a bajar, vamos a bajar Listo, llegamos A ver, a ver, a ver Está bien Vamos a apagar esto Muy bien A ver Vemos esto, apagamos esto Vamos a entrar aquí Todo bien Y aquí Vale, ahí se vio ese jalón ¡Woohoo! ¡Ole! ¡Wow! ¡Wow! ¡La tierra! ¡Wow! ¡Se ve muy genial! Entonces si yo abro esto Vale Marca fuga y prende No utiliza oxígeno Vale, el tanque de hidrógeno casi se llena de nuevo Tanque de oxígeno al 100% 93K Perfecto Vamos a ver si nuestro vehículo lunar funciona Vamos a desbloquear esto Se volvió a bloquear Muy bien Muy bien Entramos aquí Anclaje Desbloquear Y vale, hostia ¡No! Me volvió a bloquear Vale, a ver Eh Anclaje Desbloquear Y apagar Vamos para atrás No desbloqueo Desbloquear Y apagar Que se va mi nave Vamos a ver Vamos a ver Fac, 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 fac Vale, lento y contento Lento y contento Lento y contento Parnel de control, llantas, fricción al máximo, vale, si, se mueve bien, se mueve, vale, vale, no fue buena idea girar así de golpe, vamos a ver, fuck, estamos en la deriva, Mayday, 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 hostia, vale, así que nada, espero que les haya gustado, nos veremos en otro episodio, un episodio espero que sea un poco más interesante, voy a ver si construyo o adelanto un poco lo que viene siendo la construcción de la base, para que no sea tan pesado, lástima que perdimos la grabación de la construcción de la nave, pero a ver qué podemos hacer, vamos a hacer una interconexión, tal vez por la puerta para llegar a la nave o no sé, ver qué es lo que me ocurre, así que nada, nos vemos en el siguiente, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!